Música 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿está bien? ¿Habéis visto los dos? Amigos, Marvy Gutiérrez Con un saludo de su compañía por acá Amigos, el taco joint, ¿sí? ¿Está bien? Amigos, Marvy Gutiérrez ¿Cómo se centra por acá con nosotros? Bienvenidos, amigos A esta vez que van a hacer Que se vuelvan Rúdicos en esto Que se sorprenden música ¡Viene! A ver, ¿qué hay en el Instagram? ¿Qué tenemos entonces? ¿Venemos a los amigos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos ahí entonces? ¿Veis? Por acá, la de Víctor... Víctor, soy por acá Nosotros he visto salimos con País Ahí es para complacer entonces ¿Está ahí? No tenemos? Ahí es para complacer ¡Veis! A ver te muevas la emoción con los muevas hay un gráfico con reproducciones chonitas que van a ser acompañados por acá los mancholinos a ver, laño y mi licita de oscar 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 A través de mí ya vamos a coordinación para producciones Vamos, vamos, rey Muy bien 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 Gracias.